Hola bellezas, ¿qué tal están el día de hoy? Sepan que si no reciben un cuidado adecuado, las pestañas tienden a volverse delgadas y cortas con el paso del tiempo. La buena noticia es que nutrirlas de manera natural puede hacer que luzcan largas y gruesas lo más antes posible. Hay muchos remedios para nutrir y fortalecer las pestañas y que se vean lo más densas posibles. El remedio que les traigo hoy es un 3 en 1, ya que lo podrán aplicar en pestañas, cejas y cabello. Es como magia para nosotras las hadas y aspirantes a hadas. Pues sin más, vamos a por el paso a paso de la receta. Suscríbanse a Belleza Natural con Luli y no olviden activar la campanita de notificaciones. Y bien, lo primero que necesitamos es algo tan simple como dos zanahorias que podemos encontrar en nuestras cocinas. La vamos a cortar en pedacitos pequeños. Zanahoria nos ofrece vitamina A, que es la responsable de evitar que el cabello se desprenda y activar los folículos pilosos a crecer, ya sean de cualquier vello del cuerpo, gracias a sus betacarotenos y antioxidantes. El jengibre es un vasodilatador natural, por lo cual promueve el crecimiento del cabello o las cejas y pestañas. Todo ello desde lo más profundo de la raíz para lograr más espesor y menos caída. Lo cortaremos también una vez pelado y lo añadiremos a un envase. Vamos a poner a procesar ambas cosas y llevarlas a la llengadora. Luego lo colaremos para quedarnos con este líquido anaranjado. A este le vamos a añadir 3 cucharadas de aloe vera, que puede ser natural o comercial, el cual nos va a proporcionar grosor e hidratación. 1 cucharada de aceite vegetal. Puede ser cualquiera, pero recomiendo el aceite de oliva porque es rico en vitamina E, necesaria para la producción de colágeno en los folículos pilosos. Y 5 gotas de ácido hilaurónico opcionalmente. El ácido hilaurónico aporta volumen y repara la pérdida de densidad. Es el mejor remedio para cabellos castigados por el sol o por el uso de secador, plancha o tintes. Pero también funciona muy bien en cejas y pestañas para que estén bien frondosas. Mezclaremos todo muy bien. Y luego llevaremos una parte a un recipiente para las pestañas y cejas Y en otro recipiente para el cabello Modo de uso Para pestañas y cejas, aplicar con un algodón o aplicador limpio de pestañas y dejar actuar por 15 minutos antes de enjuagar. Repetir la operación mañana y noche. Para el cabello se puede usar 3 veces por semana aplicándolo de raíz a puntas y dejar actuar por 45 minutos. A continuación, enjuagar y lavar como de costumbre. Espero que prueben esta maravillosa receta y cuéntenme bien rápido sus resultados. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!